A todos nos gusta darle lo mejor a los que más queremos. Por eso, como a mí Actimel me sirvió, se los recomiendo a todos mis vecinos. Yo también se los recomiendo a toda mi familia y a mis amigos. Como ellos, sumate vos también a la cadena de recomendación Actimel. Recomendáselo a los tuyos para que ellos también ayuden a reforzar sus defensas y disfruten todos los días. Cadena de recomendación Actimel. Recomendarlo te ayuda a sentirte bien. ¿Vos a quién se lo vas a recomendar?